Por culpa del jurado, el pueblo en las calles, por culpa del jurado, el pueblo en las calles. Tras la marcha de protesta impulsada por Perú Libre en contra del Jurado Electoral Especial de Huancayo por presuntos actos de corrupción y favorecimientos, el presidente de esta institución, Cristóbal Rodríguez Guamaní, minimizó esta acción considerándola solo una invasión de pasiones e intereses que solo son opiniones que carecen de sustento. Nos preocupamos por eso y lamentamos eso, que se llame a protestas injustificadas, que se lanzen voces de fraude donde no lo hay y que se exacerbe la población. La población no debe dejarse engañar por esas manifestaciones de intolerancia. La democracia también es autoridad, es respeto y es tolerancia. En otro momento, Cristóbal Rodríguez fue enfático en señalar que a pesar de cualquier marcha impulsada por Perú Libre u otra organización política, Ángel Unchupaico continuará en la contienda electoral, haciendo referencia a la resolución 015-2014, en la que se declara improcedente la exclusión de este candidato. A pedido de un juez penal en el mes de septiembre, hemos expedido una resolución que lleve el número 015-2014, donde se declara que es improcedente la exclusión del señor Unchupaico. Esa resolución ha sido impugnada por dos organizaciones políticas y el Jurado Nacional de Elecciones ha tenido oportunidad de pronunciarse. Ha confirmado que es improcedente su exclusión. A eso nos vamos a remitir y nosotros no tenemos nada más que cumplir lo que ha resuelto también la máxima autoridad, la suprema autoridad en justicia electoral, que es el Jurado Nacional de Elecciones, que ha confirmado nuestra decisión. ¿Se podría confirmar, como usted lo menciona, con todas las de la ley, que el señor candidato Ángel Unchupaico va a continuar en contienda electoral en esta segunda vuelta? Así lo ha ordenado el Jurado Nacional de Elecciones. Con esto queda clara la posición del Jurado Electoral Especial de Huancayo, ratificando la postulación de Ángel Unchupaico a pesar de lo argumentado por el Movimiento Regional Perú Libre, por lo que, según manifestaron los representantes de este grupo político, continuarán las marchas de protesta en los siguientes días. Yo creo que estos momentos de proceso electoral, hay personas que se ven invadidas por las pasiones, los intereses, y yo lo entiendo así. Espero que, como de hecho tiene que ocurrir, pase este momento y todo volverá al orden, a la calma y al respeto y tolerancia. Gracias.